Hola amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informados sobre los vídeos. Disfruten viendo. Cuando Slá Turcolú se enteró de que Alil estaba en el hospital, acorrió corriendo al hospital. El mundo de las revistas quedó conmocionado por la noticia de que Alil Ibrahim Ceyhan, el exnovio del famoso actor Slá Turcolú, será operado. Los problemas de salud de Alil Ibrahim Ceyhan movilizaron a Slá Turcolú y un emotivo encuentro afectó profundamente a sus fans. El incidente comenzó cuando se reveló que Alil Ibrahim Ceyhan tenía recientemente un grave problema de salud. El círculo cercano de Alil Ibrahim Ceyhan anunció que necesitaba ser operado urgentemente y que requería el apoyo de sus seres queridos durante este proceso. La noticia rápidamente encontró amplia cobertura en los medios de comunicación y, en particular, la emotiva reacción de Slá Turcolú atrajo gran atención. Slá Turcolú corrió al hospital sin perder tiempo después de recibir información sobre el estado de salud de su exnovio. El famoso actor, que fue recibido con intenso interés por la prensa frente al hospital, se acercó a su exnovio en un ambiente emotivo. Durante la reunión, Slá Turcolú hizo todo lo posible para brindar apoyo emocional. Este momento, que tuvo lugar ante los ojos del personal del hospital y de otros pacientes, causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Aunque Slá Turcolú no habló con los medios sobre el estado de salud de su exnovio, los recuerdos y lazos emocionales del tiempo que pasaron juntos hicieron que este encuentro fuera impresionante. Durante la conferencia de prensa, Slá Turcolú hizo una breve declaración diciendo, Es importante apoyar a nuestros seres queridos en tiempos difíciles. Los recuerdos que tenemos con Alil y Brahim Ceyhan son muy valiosos para mí. Su salud es lo más importante para mí. Espero que se recupere lo antes posible. Este emotivo encuentro afectó profundamente tanto a los fieles seguidores de Slá Turcolú como a los seguidores de la revista en general. Se espera que se siga de cerca la evolución del estado de salud de la exnovio del famoso actor. Este incidente desató un profundo debate en los medios sobre el amor, la sensibilidad y las relaciones humanas. No pensé que a Slá le gustara tanto a Alil, pero este movimiento realmente nos conmovió a nosotros, sus fans. Espero que Alil se recupere lo antes posible. También puedes compartir conmigo tus buenos deseos en los comentarios. Adiós.